...que trató de llenarlo, poco a poco también apareció después el Inali y el Inali empezó también a llenar este hueco y empezó a capacitar gente y empezar a entrenar a la gente y bueno, sí, ahorita hay asociaciones de intérpretes y traductores de lenguas y lignas que cumplen con eso. ¿Esto ya garantiza? Todavía no, porque también hay que garantizar que alguien les pague a estas gentes y que les pague como para que se trasladen, porque no siempre los MIGES están en la región MIGES ni los zapotecos en la región zapoteca a veces hay que buscarlos en otro lado. Entonces, para que se cumpla este derecho que el sujeto se comunica en su propia lengua a veces hay que movilizar a expertos que nos ayuden con la interpretación. Pero, otra vez voy al mismo punto, es decir, aquí estamos en un nivel muy básico, pues, ¿no? Es decir, nadie va a ganar gran cosa con esos derechos, pues, ¿no? Entonces, no hay, otra vez, la sospecha de que alguien está tratando de tomar el pelo diciendo que vas a ganarse la salida de la cárcel diciendo que vas a indígena, a mí me parece muy poco fundada. Este... Bueno, como les decía, estaba yo tratando nada más de cubrir algunas de las bases que a mí me parecen importantes de tocar, entonces, este... Voy rápido. Bueno, entre estas otras cosas que aparecen ahí, también en este nivel, porque, si se dan cuenta, estamos hablando del nivel de la persona, ¿no? Ahí está el derecho a la autodescripción. Es decir, para que todo esto funcione, pues, tengo que partir de que el sujeto me dice, pues, yo soy hablante de una ley o indígena, o yo soy indígena, o yo soy náhuatl, o míjeo, o lo que él quiera decir. Y en ese contexto, el sistema tiene que modificar su estructura, su maquinaria, para que se resuelvan esas necesidades que tiene este sujeto en específico. No sucede exactamente igual cuando hablamos de derechos colectivos, porque es mucho más complicado llegar a una comunidad y decir, autoadscríbase, por favor, pues, no, porque, ¿de qué estoy hablando? ¿Quién se autoadscribe? En general, ahí, pues, partimos de los conocimientos de los antropólogos que dicen, no, esa comunidad sí es indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues, los alumnos van ahí, pues, porque dicen, mi profesor dice que ahí sí hay indígenas, pues, entonces ahí voy, ¿no? Pero, pues, en realidad, sí, ¿cómo sé cuándo entré a la zona indígena de la comunidad? Porque también, pues, es diferente, la cabecera municipal a veces está llena de vestizos, y los indígenas, en realidad, están en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿el municipio es indígena? ¿Cómo, cómo? ¿A qué me estoy refiriendo, Juan? Pues, ¿no? Y ahí empieza, ahora sí, un problema bastante más complicado para el antropólogo, pues, no, es decir, ¿cómo se posiciona desde un saber, o desde un supuesto saber científico o algo parecido, ¿no? Este, para decir, esto sí tiene sentido y esto no, pues, ¿no? ¿Quién se autoascribe en términos colectivos? En realidad, pues, tiene que ver con la representación, ¿no? Y ahorita que estamos en tiempos electorales, esto de la representación tiene sonoridades muy particulares, pues, ¿no? Porque también, pues, se supone que vamos a elegir a nuestros representantes, al famoso diputado que todos conocemos y que nos va a representar en la Cámara, ¿no? Y que nos va a hablar por nosotros, ¿no? Y que va a representar en nuestros intereses, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser, ¿no? A nivel comunidad esto puede ser un poquito menos complicado, pero no necesariamente tanto. Es decir, porque al menos en algún momento histórico el problema antropológico no era muy complejo. Es decir, las comunidades de muy pequeña escala tienen autoridades muy claramente delimitadas, ¿no? Y, pues, si son tradicionales, pues, más fácil, ¿no? Es decir, los ancianos, las autoridades tradicionales, la estructura de cargos, ¿no? Todos esos sistemas funcionan bien o funcionaban en algún momento bien y permitían reconocer, al menos, digamos, esta estructura de autoridad, ¿no? Ahora no está tan fácil, porque, en principio, porque las dimensiones son mayores, pero no sólo por eso, sino porque la estructura administrativa, territorial, que es el municipio, también ha modificado mucho eso que antes visitaba el antropólogo, que era el pueblo, pues, la comunidad. Ahora ya visita uno el municipio. Y esto también modifica un poco la situación. ¿A qué voy? Digamos, pensando otra vez en esto, ¿de qué significa? Bueno, la autoadscripción, en ese sentido, tendría que ver con algo colectivo. Podríamos decir, hasta ahorita, digamos, en el sistema legal, cualquier persona que se ostente como colectividad, cualquier grupo que se ostente como colectivo, puede representar a la totalidad. No sé si eso tenga gran futuro en la antropología, pero así está funcionando ahorita. En todo caso, de esta existencia de un sujeto colectivo deriva otro de estos asuntos, que también es un poco extraño, porque también decimos el derecho a la consulta. Y ahí también pasa lo mismo. ¿Puedes decir, no debería ser la consulta un mecanismo que me garantice otro derecho? Es decir, el derecho sustantivo no está atrás. ¿Y cuál sería ese derecho sustantivo atrás? Pues el derecho a la autodeterminación. Es eso lo que estoy tratando de solventar a través de este mecanismo que se llama la consulta. Y entonces, sí, se abre una enorme puerta complicada. Porque también dice ahí la Constitución que, bueno, si tengo derecho a la autodeterminación, entonces tengo derecho a la autonomía. Pero el Namco me dice exactamente qué es eso. Entonces hay que irle buscando. Pero, en todo caso, lo que se ha presentado en términos de lo que está sucediendo, digamos, en los pueblos indígenas, eso que los mismos indígenas dicen nosotros tenemos un conflicto en esto, tendría que ver con, por ejemplo, derechos políticos. Elegir a las autoridades, que es una parte del problema, y otro, tener un sistema de gobierno propio. Son dos. Y, a veces, incluso, a nivel de la lucha, no se distinguen muy bien. Porque es muy fácil decir, nosotros queremos uso y costumbres. Ok, pues sí, está bien, ahí están. Pero luego, ahora hay que gobernarse por uso y costumbres. Y eso no necesariamente resulta tan sencillo. En parte, porque hay que poner a todo un contexto municipal en juego, como en el caso del TLAB, o en el caso de Uxchuk, en Chiapas, un caso un poco menos sonado, pero que ahorita también está en este proceso de demandar elecciones por uso y costumbres. en términos económicos también estamos hablando otra vez de autodeterminación cuando hablamos de formas de desarrollo o endodesarrollo. Es decir, las comunidades deben de tener al menos la posibilidad de decidir cómo es que quieren, cómo es que piensan ellos su propio futuro, su desarrollo. o este, al menos como concepto más usual para hablar de esto que significa la estructura económica de una comunidad. Luego, en términos más legales o jurisdiccionales que tendrían que ver con el manejo de un sistema de seguridad propio y el manejo de un sistema de derecho propio o normativo propio. Otra vez, dentro del contexto de la autodeterminación y también puse eso que me permite o que el mecanismo de la consulta me permitiría resolver en el caso de que fuera o no controversial. Ahí pasamos también a un problema que sería lo último que quisiera plantear antes, que es entonces ¿cómo delimito al sujeto? Normalmente, si el sujeto no es una cosa así real que digas sino que tenemos que pasarlo al ámbito legal para que sea reconocido si estas estructuras tienen que ser coincidentes en lenguaje legal. Pero, ¿quién es entonces? Esta estructura que llamamos ahorita ejidos y comunidades es una estructura es una estructura que tiene una base territorial pero que también tiene una lógica legal que no necesariamente era la lógica legal que existía en las comunidades cuando se impuso. A fin de cuentas la conquista no es algo que ocurre ocurrió solo a partir de la espada y la biblia fue una cosa que ocurrió a partir de la espada la biblia y la ley la ley es un factor importantísimo para la conquista y es muy importante entenderlo también en términos de cambios ¿por qué? porque había un sistema de digamos de regulación del territorio del espacio de las comunidades antes de que llegaran los españoles ahí estaba funcionaba había un sistema de autoridad un sistema de justicia había muchas cosas cuando llegan los españoles ¿qué es lo que pasa? pues básicamente es a ver señores les anunciamos que aquí ya no existe su sistema de derecho y vamos a tener otro sistema de derecho y eso significó que los pueblos tenían que formarse en fila para solicitar ser reconocidos por el nuevo sistema legal y en ese nuevo sistema legal aparecieron estas bueno hay todo hay un pues también es una historia en parte este interesante de cómo ellos empezaron a presentar sus documentos que avalaban sus territorios y cómo este nuevo sistema legal que venía desde el otro lado del océano les empezó a reconocer esto y estas cosas reconocimientos ahorita los llamamos los títulos primordiales este documento le decía a los pueblos indígenas que ya pertenecían al nuevo sistema ya habían actualizado su credencial de lector o sus papeles y en este nuevo sistema ya tenían una protección legal bueno cuando se acaba esto lo primero que pasa es pues bueno ya no tienen sistema de la protección legal señores porque ya no cuentan sus títulos primordiales ya somos todos iguales entonces ya no tenemos división de castas ni no tenemos todas las cosas gachas pero ustedes tampoco tienen con qué defender su tierra en ese proceso pues muchos perdieron grandes cantidades de sus tierras pero aparece un nuevo sistema legal que dice lo mismo bueno vamos a proteger sus tierras con este nuevo sistema legal entonces nomás se tienen que alinear otra vez en fila para volver a demandar al nuevo sistema que les dé su protección y en este nuevo sistema lo que le dicen bueno no les vamos a dar títulos primordiales les vamos a dar algo mucho mejor vamos a tener títulos equidales y comunales para que sean comunales pues nomás me tienen que traer su título el anterior y se lo actualizamos pues no llegan ustedes con sus papeles viejos y les dan unos papeles nuevos si lo tienen si no los tienen no importa porque les dan los ejemplos bueno también este está bien en principio tener una estructura legal que te proteja pero en estos cambios suceden modificaciones en la en la en la realidad es decir el derecho que debe estar sustentado en la realidad y lo está en parte no lo está completamente y además después va a modificar la realidad si una vez conformada construida estas realidades pensadas en términos legales regresan y modifican la realidad y en ese sentido pues sí cuando cuando se forma un ejido pues ¿de qué se trata? pues bueno tenemos tierra para tantos adultos hombres mayores de edad casados los demás pues son ¿no? este quedan en suspenso ¿no? entonces vamos a dar tierra en algún otro futuro lejano cosa que no necesariamente pasaba pero en esos procesos pasan cosas muy extrañas otro caso en el que yo estuve involucrado en este término en este sentido de una comunidad indígena del lago de Chapala indígena porque pues aparecía en los mapas de estos primeros contestadores que pasaron por ahí y ahí estaba el pueblo nadie tenía muy claro de qué grupo de Nico Perder decía al final ellos se reivindican como cocas algo que ni siquiera nuestra estructura también de nuestro aculito jeráctico de grupos étnicos tampoco reconocen pero tenían títulos primordiales consiguieron esos títulos primordiales para su pueblo pero alguien se lo robó aparecieron mucho tiempo después cuando aparecieron empezó un litigio para recuperar su condición de indígenas pero eso fue después de que desapareció la reforma agraria entonces también tiene sus dificultades pero en todo caso como no tenía sus títulos el supremo gobierno les dice no se preocupen les vamos a dar su ejido porque los que no tienen la comunidad les alcanza para el ejido y ahí van y como dijera Rulfo pues nos han dado la tierra pues se las dieron solo que pues a varios kilómetros de distancia del pueblo ahí está el ejido de ustedes del pueblo de San Antonio se llama el pueblo de San Antonio acaba de ganar su ejido ahí está váyanse por esta colinita suban por esa vuelta a la derecha y ahí llegan a su ejido y la mayoría del pueblo dijo pues como eso no tiene sentido nosotros queríamos que nos reconociera nuestro pueblo o sea necesitamos una protección legal para este terreno que es en el cual estamos sentados y que nosotros reconocemos como nuestro territorio o nuestro pueblo entonces eso no es una protección entonces lo que sucedió es que los que estaban menos preocupados con la identidad cultural pues se agarraron y dijeron no pues nosotros si nos vamos se fueron y entonces no es el ejido del pueblo es otro pueblo ya es el pueblo del ejido y pues algunos reconocen que pues si mi abuelito se casó con su abuelita pues no pero en realidad no hay una relación entre ese pueblo y este pueblo entonces el pueblo de San Antonio se quedó sin la protección legal de los títulos primordiales y sin la protección legal del nuevo sistema que las iba a proteger su territorio hoy en día está digamos mucho tiempo no pasó gran cosa como tampoco pasó en tiempos de la Polonia pero pues hoy en día si el lago de Chapala es un es muy importante en términos turísticos y les están quitando pedacitos tras pedacitos y no encuentran cómo defenderse pues porque no son ni municipio ni territorio ni digamos ni pueblo indígena ni ninguna otra categoría que los proteja por eso ¿a qué voy? entonces para finalizar necesitamos algo más que estas categorías que aparecen ahí en la ley y que se supone que podemos apelar a ellas para poder defender una cosa como nuestra estructura hay categorías digamos ninguna categoría está dada porque la constitución si dice el pueblo que ya es importante y si dice comunidad que sí es importante pero no me dice exactamente cuál es el salto entre comunidad indígena y comunidad agraria ni entre comunidad indígena y ejido ni si puedo hablar o no de un digamos de un cuarto nivel de gobierno como el caso de Pichátaro pues en donde Pichátaro está pues tiene control del presupuesto lograron algo que no ha logrado nadie más sobre una subdivisión municipal que en el caso de Michoacán se llama tenencias en Estado de México se llaman delegaciones aquí pues también hasta dentro de muy poquito que ya dejarán de serlo este pero lograron control de un espacio administrativo delimitado claramente delimitado ese es su pueblo bueno otra vez quien sabe porque el pueblo tiene otras dimensiones tiene otro alcance tiene otra noción tiene una base territorial una base espacial pero en el Estado de México o en la Ciudad de México también tenemos otras categorías como la de pueblo originario pueblo originario no existe en términos legales otra vez es de esas cosas que los antropólogos encuentran porque llegan a las comunidades y les va a dudar y usted que es pueblo originario ok pero si me voy mi código no señor usted no es pueblo originario porque si usted me dice que es pueblo originario yo no tengo forma de reconocerlo en la ley entonces tiene que cambiar vamos modernizándonos por ese pueblo indígena por ejemplo y entonces si se arman las decaíd porque dicen no nosotros no somos indígenas nosotros somos de aquí los indígenas son los mazaguas y todos los triquis y todos los demás que llegaron después nosotros aquí estábamos nosotros somos originarios y es cierto esa es su forma de entender su propia identidad de verse a sí mismo y en alguna forma el derecho tiene que reconocer que la gente tiene el derecho a la autoadscripción en una forma más compleja que la de decir pues pongan el traductor de una forma mucho más compleja como esa de que yo soy yo y yo me entiendo como pueblo originario y estos pueblos originarios incluyen cosas como Ateco en donde también ellos dicen nosotros tenemos derecho a la consulta y todos los demás los de arriba le dicen no porque ustedes no son indígenas pues ¿a qué es lo que quieren que sea un indígena? pues alguien que tenga características primas y demás o alguien que tiene que aparece en los mapas en los primeros mapas y que se hacen sobre este valle de México en donde ahí está ese pueblo una unidad territorial una unidad territorial que no es lo mismo que una unidad identitaria entonces sí probablemente podríamos hablar de que la unidad identitaria ya no es la misma que antes porque la identidad cambia con el tiempo eso es cierto hay una continuidad esa continuidad que me dice que ese que aparece en la foto de chiquito es el mismo que aparece ahora en mi credencial de lector pero hay un cambio mi identidad no es la misma yo no soy el mismo que ese yo soy distinto pero el territorio ese la continuidad en términos colectivos es el territorio entonces ese pueblo el pueblo de México es un pueblo original en una base territorial entonces ¿a quién estoy reconociendo el derecho digamos a la consulta? ¿al dueño del territorio? ¿o a un supuesto indígena que tiene que usar a mí me parece que esto son cosas que se van modificando digamos son cosas que se van modificando en la construcción del sujeto colectivo el sujeto colectivo que puede ser muchas cosas porque también insisto comunidad indígena no está dada está en lucha estamos tratando de conseguir que eso tenga sentido y Chártaro es un paso en esa construcción de un sujeto que se llame comunidad indígena pero municipio indígena tampoco todavía no sabemos bien qué significaría eso o si significa algo distinto pues y pues sí pueblo 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 ¿me sirve en términos legales? ¿tiene algún uso en términos legales? y este asunto pues sí su principal uso que podría ser este el pueblo originario pues no está entonces bueno en fin regresando así nada más como bueno tenemos un cierto tipo de problemas que atañen al sujeto individuo pues que se reconoce como originario o descendiente de los pueblos indígenas o indígenas pues y tenemos por el otro lado a este sujeto colectivo que también tiene una serie de problemas para ser reconocido y reconocerse a sí mismo y poner en juego derechos que el Estado le reconoce el papel del antropólogo en principio pues es tratar de aportar algo de entendimiento a esto me parece a mí que ese entendimiento no tiene que ver tanto con los datos sino con los argumentos no es el dato que me va a revelar la verdad porque otra vez ahí es si yo le encuentro plumas entonces es indígena esa es la correlación entre dato y realidad el argumento es si es si tiene que si es mucho más complicado construir un argumento porque tiene que ver con cómo estoy entendiendo yo lo que él está entendiendo de sí porque él tiene una forma de entenderse a sí mismo una forma de verse a sí mismo y si él es ellos es más complicado entonces es eso lo que estamos tratando de entender por eso digo que es más que un peritaje apunta más hacia argumentos que hacia datos como si apuntaría un peritaje técnico en balística bueno en fin hasta ahí más o menos muy bien gracias Héctor pues me surgen muchas cuestiones antes de de abrir a la parte de las preguntas del diálogo pues me vino a la mente muchos temas como aquel título del libro muy famoso de hace mucho tiempo entre la ley y la cuestión que se llamaba por ahí este muy bonito libro donde se discute todo esta precisamente todo este conflicto entre pensar el derecho de manera distinta pensaba en el colonialismo interno la colonialidad del poder términos a los que ya estamos nosotros familiarizados algo que mencionaste sobre el derecho impuesto que se vende como neutral no lo es evidentemente también lo hemos mencionado has traído a colección muchos aspectos dudas que hemos discutido temas que hemos visto también en este seminario y que quedan muy bien para retomar y seguir construyendo el derecho a la autodeterminación como como decía James Anaya o dice James Anaya como medidas reparatorias en tanto en el momento de la imposición de un derecho otro del derecho colonial y la intención de la construcción de un nuevo sujeto en igualdad de circunstancias el ciudadano ¿no? falso evidentemente también esto me lleva a estas preguntas a lo mejor yo estoy apunté ideas así sueltas es preguntarte me pongo en el primer lugar de la cola ¿verdad? las preguntas si se ha utilizado se puede utilizar tú como ves el término de comunidad equiparable cuando estoy utilizando pueblos originarios en efecto si se está diciendo si la ley dice y el derecho internacional dice la autodescripción eso es lo que debe de importar ante todo ellos se autodescriben como pueblos originarios entonces por ahí hay uno y por otro la otra salida el término de comunidad equiparable cómo cómo se ha aplicado si es que en tu experiencia lo has visto si se ya se ha aplicado o si se puede relacionar o cómo ves ese término mencionado aquí en el artículo segundo otro por supuesto algo que yo he trabajado más sobre pluralismo jurídico los problemas entre sistemas diferentes si en un momento se utilizaba o se sigue utilizando sobre todo desde la antropología los usos y costumbres porque es a partir de la comunidad y de los pueblos que se menciona la costumbre pero desde el punto de vista del derecho tú que estás entre los dos mundos ¿no? el sujeto perfecto para explicarnos esto desde el derecho la costumbre la costumbre no es ley es supletoria de la ley no tiene el mismo peso ni el mismo valor entonces si uno llega y dice la costumbre va a venir un abogado y va a decir no la ley es esta no hay costumbre la costumbre entraría después ¿no? en el caso de alguna laguna cuando se reconocen entonces al nivel de sistemas normativos como lo hace el segundo y como lo hace el derecho internacional actualmente en materia de derechos de los pueblos indígenas estamos hablando de sistemas normativos al mismo nivel uno que otro si ese sería yo lo que yo diría ¿no? al mismo nivel entonces ¿cómo se resolverían los problemas entre sistemas? yo he pensado en una figura del derecho internacional privado que es el reenvío o remisión también que se llama que es por ejemplo el que en un caso se está litigando una propiedad en algún estado de la república o en algún país ¿no? entonces se debe de acudir al derecho local en donde se encuentra el inmueble por ejemplo entonces ese sería el reenvío aunque los sujetos que estén discutiendo este caso estén ubicados estén viviendo en otros estados ¿no? o en otros países entonces este podría no sé yo había pensado en esa posibilidad desde tu punto de vista desde tu experiencia ¿cuáles serían tus propuestas en esos aspectos? bueno esas son mis dudas y mis reflexiones abro este micrófono a nuestros compañeros para que por favor establezcan este preguntas o cuestionamientos por lo general terminamos y terminamos la estación y luego no tengamos descansar ya que estamos emocionados después de tu ponencia después de tu presentación pues es cuando hay que aprovechar yo creo entonces compañeros por favor compañero bueno pues gracias por la exposición y yo quisiera preguntarle yo soy abogada entonces desde el punto de vista jurídico ¿qué es un peritaje antropológico? digo el peritaje de balística me queda claro de efectos de laboratorio en fin es una cuestión matemática de física no tiene dudas pero siendo la antropología un tema tan subjetivo como nosotros convencemos al juzgador y quisiera pedirle si pudiera ahondar específicamente en el caso de Inés y Valentina que efectivamente la corte interamericana sentenciaba al Estado americano porque me parece muy interesante hay los elementos de género y de la violencia contra las mujeres me imagino que el peritaje fue específicamente sobre la víctima y no sobre los victimarios porque creo que también se podría hacer sobre los militares y todo lo que implica un ámbito castrense y todo lo que pienso militar las cuestiones de poder entonces si pudiera ahondar por favor ahí gracias alguna otra pregunta o comentario abogados todos gracias buenas tardes del caso que comentaba del pueblo de San Antonio en el lago de Chopala yo he trabajado en Sedatu con tema de tierras me surge como idea si pudieran ellos promover algo ya a fondo legal si es que desde los mapas más antiguos ya se hablaba de su existencia y por otro lado bueno si es que el municipio no ha ejercido ningún acto de administración y dominio sobre ese pueblo y que vía a fondo legal quizá ellos podrían promover por otra parte comentan que ya aparecieran sus títulos primordiales que quizá con ellos también podrían promover otra acción y ofrecerme dado que estoy aún en Sedatu pues si en algo pudiera apoyar para ese caso o como he dicho aquí en el salón para algún otro caso vinculado con tierra pues estamos a los hombres muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? pues yo creo que hasta ahorita tal vez ahorita surjan más yo soy psicóloga pues me parece muy interesante cuando nos dice esto de cómo se acerca el investigador a un lugar que no se reconoce como pueblo indígena un municipio o otro espacio en donde si bien hay personas que hablan lengua indígena y que se reconocen entre ellos como por ejemplo Nahuas ¿cómo observa usted estos espacios donde no están determinados o reconocidos legalmente como indígenas pero conviven pues con sus usos y costumbres tienen sus propias particularidades que pues morice me parece pero para mí que yo no sé nada me ayudaría bastante un compañero por ahí atrás bueno gracias por la presentación voy a poner un poco en contexto la pregunta siempre me bueno ahorita me llama mucho la atención el hecho de que haya 7 millones de hablantes de lengua indígena en el país y que el censo del 2015 diga que hay 25 millones que se auto ascriben como miembros de pueblos indígenas y un poco va en este contexto la pregunta